Tener una buena imagen y lucir siempre bien no tiene que ver justamente con el precio de tu ropa o con las marcas que utilizas, sino con el estado y cuidado que tu ropa refleja. Es por ello que hoy te voy a compartir 5 consejos útiles para que tu ropa siempre luzca como nueva. Hola, soy Andrea Tamayo, licenciada de negocios de la moda y consultora de imagen y para que tu ropa siempre luzca en perfecto estado tienen que ver varios factores. Por eso toma en cuenta estas cinco recomendaciones. Uno de los factores que perjudica el estado de nuestra ropa es la exposición directa al sol al momento de guardarla. Cuida que a la ropa que tienes colgada en tu closet no le llegue directamente la luz del sol porque se come el color o vuelve las prendas amarillentas. El segundo factor que debemos de tomar en cuenta es la forma de lavado. La manera en la que lavamos la ropa determina su durabilidad. Lo ideal es lavar tu ropa al revés. Esto conservará de mejor manera el color, los estampados y los detalles que pueda tener tu ropa. La tercera recomendación es que dentro del proceso de lavado siempre subas los cierres de los pantalones o de las chamarras. También las prendas se desgastan porque dentro de la lavadora otras pueden maltratarlas o incluso hasta romperlas. Por ejemplo, en este caso los dientes de los cierres o algún ganchito o hebilla pequeña que traiga una prenda, sobre todo las prendas de las mujeres, pueden dañar tu ropa. Otro factor sumamente importante es revisar lo que dice la etiqueta de la prenda. Suena lógico pero son muy pocas las personas que se toman la tarea de revisar la etiqueta interior. La información que viene ahí puede ser de mucha utilidad, ya que a veces puedes pensar que por la apariencia de la prenda sí puede ir en la lavadora y resulta que cuando la lees dice que únicamente lavar a mano o incluso que es de tintorería. Así que procura siempre revisarlas antes. Y la última recomendación es procura comprar prendas de fibras naturales. Con los cuidados que ya vimos podrás mantener tu ropa en un mejor estado. Sin embargo, hay prendas de ciertos colores como lo son las prendas negras y las prendas azules que con el tiempo pierden su color y su intensidad y las dejamos de utilizar porque ya no lucen como antes. Si compras prendas de fibras naturales podrás teñirlas fácilmente desde casa y en 30 minutos podrán lucir otra vez como nuevas. Estos fueron los cinco consejos para mantener tu ropa siempre en perfecto estado. Si quieres más recomendaciones para mejorar tu imagen personal y profesional no olvides suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!